Le doy la bienvenida a Nacho Daña, que está junto a Anita Bordón. Bueno, Nacho, pintanos un panorama de cómo están las cosas ahí en la cercanía, porque están apenas a metros del acceso donde está el búnker del oficialismo. Después, en un rato, nos vamos a acercar hasta el de la oposición también, por supuesto. Nacho, contanos qué es lo que anda pasando por ahí. ¿Cómo estás, Marcio? Un saludo para toda la gente de Cadena Yoneisa que nos sigue a través de la pantalla. Bueno, es como decía un poco Anita, ¿no? Mucho flujo de gente, estamos viendo en la cámara. Ustedes tienen allá atrás cómo la gente va saliendo luego de ejercer su voto. Y adentro también, ya de por sí, hay mucha gente votando y eligiendo a quién va a ser su dirigente en los próximos cuatro años. Mucha gente que también se queda afuera. No es que instantáneamente salen y se van, sino también gente que se queda afuera tomando algo. Pero, obviamente, no es parecido a la convocatoria que se tiene en un partido, pero para hacer una elección con lluvia y el horario, que por ahora todavía sigue siendo temprano para el votar, hay mucha gente y hay mucha participación del socio. Impecable, impecable. Ejemplo, Riquelme. ¿Sabemos si Riquelme llegó, está ahí en el búnker, Nacho, o todavía no? Seguramente, Marce, seguramente ya se encuentra en el búnker analizando todo lo que va dejando poco a poco la elección y yo supongo que más temprano que tarde va a terminar yendo a votar, al igual que, como bien decía vos, Javier Milei, también ha votado Jorge Amorameal. Así que el mismo Román lo ha dicho, que en el día de hoy va a estar con la gente, iba a ser la fila como uno más. Así que yo creo que el voto de Riquelme va a ser inminente aquí en La Bombonera. Bien, bien, bien. Chicos, en un rato volvemos. Sí, Nacho, voy con vos. Nada, hacer una aclaración, ya que decías de invitar a los socios, los casi 98.000 socios que están disponibles y habilitados para votar, una aclaración importante es que no tienen que venir con nada identificatorio de cualquiera de las dos listas, porque pueden y tienen la facultad de impugnar el voto. Así que eso es una aclaración importante. Eso es fundamental, fundamental. Fundamental. Nacho, contanos, contanos, ¿cómo es el movimiento de gente, de socios de Boca ahí en ese lugar? Bueno, Marce, la verdad que hay mucha convocatoria. Como decíamos, estamos en la intersección de Patricios y Bransen. Estábamos un poco perdidos, vamos a decir la verdad, y cuando vimos una muchedumbre de gente, una cantidad de gente importante, decimos ahí está el búnker de la oposición y efectivamente. Hablando de hablar con los protagonistas más o menos en media hora, Anita más o menos, vamos a tener la palabra seguramente de Frank Quintana, uno de los dirigentes a candidatos en la oposición, para ver la palabra, para ver cómo la oposición está tomando esta elección, cómo fueron los días previos a la elección y todo lo que se tiene que saber de la lista opositora en las elecciones de 2023. Acá atrás está el modelo de la bombonera, lo que propone Ibarra y Macri, es una maqueta, no sé si la llegan a ver ahí, me parece que sí. La bombonera siglo XXI. Claro, claro, la maqueta de este nuevo estadio que propone el sector de oposición. Así es. La bombonera siglo XXI. Muy bien, en minutos vuelvo con ustedes, Nacho, por ahí. Dale, el estadio, este sería el que estaría a unas dos, tres cuadras de la bombonera. Recordemos eso, que es una de las cosas que más ha pregonado la oposición en su campaña. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, bien, muy contento. Con muchas expectativas. Bueno, Frank, primero nada, preguntarte cómo están viviendo este día, las primeras horas de la votación, cómo la van llevando ahí en la oposición. Bien, lo decía recién, con mucha expectativa. Más allá del clima que no acompaña, una vez más, el hincha de Boca, el socio de Boca, diciendo presente, muchísima gente. Así que muy contento. Hoy tiene que ser una fiesta. Hoy tenemos que celebrar los hinchas de Boca. Así que trabajando, obviamente, mucho durante todo el día y con expectativa de festejar a la noche. Ok. Frank, para el que no te conoce, para el socio o hincha que no te conoce, ¿cómo te presentarías con ustedes? Bueno, lo dice mi biografía en las redes sociales, como un hincha de Boca, como un vocero. Creo que me define casi por sobre todas las cosas, el resto son circunstanciales, van y vienen. Lo que nunca va a cambiar es mi amor por el club. Así que muy expectante de poder dar una mano a partir de ahora de adentro. Ibarra y Macri, ¿están por ahí? Ibarra y Macri, supuestamente están arriba de lo que es este búnker. También, como decía Anita en la anterior salida, está el Coloma Cali, está el Flaco Schiavi. Los integrantes más fuertes de esta oposición ya se encuentran aquí en el búnker donde estamos nosotros. Nacho, es importante esto. ¿Mauricio Macri está en el búnker? No lo puedo confirmar porque no tengo la información segura, pero yo creo que sí. A ver si podemos preguntar. Bueno, averiguamos bien. Un segundito, preguntamos y ya se lo decimos al aire. A ver, los espero porque es una información importante. Sí, Nacho. Bueno, ahora sí, para dar bien la información correctamente, me confirman que por ahora, aquí en el búnker donde estamos nosotros, en Bransen, no está Macri todavía. Todavía se puede esperar que llegue o capaz lo mandan a otro búnker por Villa Faña. Pero por ahora, a la hora que es en este momento, Mauricio Macri no está en algún búnker de la oposición. Sí, Nacho. Es prolijidad de meternos de uno en el vivo, pero ahora, después de que se terminen de sacar las fotos con todos los simpatizantes, vamos a tener en exclusiva con Andrés Ibarra. Vamos a hablar mano a mano con el candidato a presidente de la oposición. A ver, Nacho, ¿cómo describís que al final no podemos hablar con Andrés? Bueno, no, el señor de prensa nos dijo que después nos iba a dar la nota, pero parece que Ibarra volvió a subir a la parte de arriba del búnker, pero bueno. Nosotros esperaremos un rato más y veremos si podemos tener la palabra. El señor me había confirmado que iba a hablar con Cadena Genice, pero bueno, ha vuelto al lugar donde estaba hace minutos. También, siguiendo por la aparición de Mauricio Macri, me confirman también que es 50 y 50. 50 que sí, 50 que no. Así que, por ahora, esa es la información que tenemos. Bueno, bueno, esperaremos. Nachito, felicitaciones por el laburo que viniste haciendo abajo ahí, pechándote con la gente, es más. Pero bueno, ¿cómo lo viste, cómo lo sentiste en esta experiencia que estás teniendo, cubriendo las elecciones de Boca? Y más que nada, los búnkers, ¿no? Que no es menor estar ahí. Bueno, es la primera vez, obviamente. Yo tengo 17 años, así que es la primera elección y creo que me tocó la más importante de la historia, al menos por ahora, reciente. Y el tema de cómo estaban los búnkeres, los alrededores de la bombonera, yo lo quiero catalogar como fiesta. Porque a pesar del clima, a pesar del día, de las demoras que hubo por momentos también para votar, la gente se acercó, la gente abajo la lluvia cantando. Bueno, aquí en las carpas también lo mismo, mucha gente. Yo creo que el día, el hincha de Boca está disfrutando el día de la elección y está disfrutando ejercer su derecho y participar activamente en la vida del club. Bien. O sea, no menor para Nacho, que se incorporó este año a cadena. Sí, 17 años de aportes tiene. No, 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 lo de Nacho es fenomenal. Estaba con Modo Boca, con el programa que hacen con el Flaco Fornes y demás, pasó después a formar parte de las transmisiones, haciendo la parte de vestuarios y demás, colaborando muchísimo en las transmisiones de cadena. Y acá estaba, mirá, 17 años y ya, cubriendo su primera elección y no menor. Qué elección que le toca cubrir a Nacho. Además de Margarita, la esposa de Carlitos Bianchi, acá va a votar el Manteca Martínez y el Beto Márcico también. Bueno, bien. Hablando de figuras, digamos, ellos dos también han votado. Dos de las figuras. Nacho, tenés info, tenés algo, estás tratando de juntar algo de ahí. Estaba tratando de ver si había votado alguna figura más, obviamente votando, esperando por el voto, mejor dicho, de Martín Palermo, que ya había ingresado a la bombonera, pero por ahora no hay nuevas noticias de algún votante de figura o conocido o que le mueva al hincha de boca, ¿no? Ahora cuando baje yo ahí vas a tener un movimiento de gente espectacular gritando. ¿Te van a seguir a vos? Sí, no, obviamente. Está Nacho abajo, está Nacho abajo. A ver, lo ponemos al aire porque está en la puerta 17 donde habla quién. Cassini. Marce está hablando Raúl Cassini ahora mismo. Aceptemos el micrófono, por favor. Está Raúl Cassini hablando con Tato Aguilera. Está tratando de acercarse, Nacho. Y si no, bueno, por supuesto, después de la nota con la televisión, tratemos de hablar un minutito con él o con el chelo delgado. Que recién lo veíamos ahí, llegaron juntos, evidentemente. Estamos sin sonido con Nacho. Estamos sin sonido de Nacho. Pero el tema es que... Se fue para otro lado. A ver si Nacho le puede hacer una consulta. Ahí está la gente sacándose fotos con Raúl. Bien, nosotros vamos mandando mensajitos también, invitando a la gente. Si quiere venir... Le dije a Raúl como si lo conociera de toda la vida porque me quedé a mitad de camino y va a decir Raúl Cassini. Claro, Raúl. Eh, viejo amigo, Raúl. Con Raúl y con el chelito no nos conocemos. Claro, claro. Eh, pero cómo no, de toda la vida, de toda la vida. Es tipo rea muy bueno. Muy bien, fue bueno. Estamos mostrando como Raúl Cassini. Ahí en la puerta 17, donde está uno de los ascensores para subir a la parte alta de la bombonera. Exactamente. Es el mismo que tenía la... Contanos, Nacho, qué está pasando hoy. Aquí está Raúl Cassini sacándose fotos con los hinchas. Una multitud esperando al ídolo de Boca. Aquí, como lo ven, ahora vamos a ver si me puedo acercar un poco más para al menos hacerle una pregunta de cómo está viviendo esta previa de la votación y de la elección final, ¿no? Con el resultado. Encare nomás, encare nomás. Estamos en vivo para Benicio Macri. Benicio Macri no, perdón. Para Cadena 6. Están escribiendo. Es insólito. Fíjate lo que me escribió. Insólito. Fíjate lo que me escribió. Es insólito. Raúl, Raúl. Un error. Estoy haciendo todo a la vez, hablando. Raúl, una consulta rápido. Raúl, ¿puedes hacer una consulta, Raúl? Raúl, ¿una consulta puede ser rápida para Cadena Genéice? Raúl, Raúl, ¿una consulta para...? No pregunte, vaya directo. Metete como con el de la cámara. Me faltó Raúl, se me faltó Raúl. Raúl. Te comen, te comen. Raúl, Raúl, ¿cómo está viviendo la votación? Bien, muy bien. La verdad que contento, feliz. Porque vino mucha gente y creo que van a venir muchas más también. ¿Cómo lo ves al hincha Boca, emocionado? Sí, lo veo contento, lo veo feliz, disfrutando de este día, más allá de lo que es la lluvia y el clima, pero después la gente como siempre apoyando. Perfecto. Marce, ahí estaba la palabra de Raúl Cassini, lo poquito que pudimos hablar porque ya... ¿Este? Aquí el flaco fornés. ¿Quién es ese grandote? Aquí está Anita. Así que, bueno, al menos dos preguntas pudimos hablar con Raúl Cassini de cómo estaba viviendo esta votación. Ya no llueve, ¿cierto? Perdón, Marce, ¿cómo me decías? ¿Ya no llueve? Está lloviendo un poco, no diluviando, pero sí un poquito llueve. Una lluvia más que nada molesta, pero que no impide mucho el movimiento de los hinchas. Bien, bien, bueno, quédense por esa zona. A ver, Marce, segundito, estamos. Mirá, Larry de Clay. ¿Qué haces, Larry? ¿Tú bien? Muy bien. ¿Cómo estás viviendo la jornada? Bueno, muy feliz, primero porque se vota y después porque... Esto me pongo acá, sí. Bueno, ahí está, lo están escuchando, Marce. Hola, chicos, ¿cómo están? Juan, feliz porque se vota, que es lo más importante. Después, la demostración de lo que es el hincha de Boca, con lluvia, con tornado, con huracán, con ciclón, con lo que sea. Hasta acá, viene en masa. La logística está muy buena, lo de las carpas. Mucha gente que nunca tuvo su oportunidad de pisar el césped de la bombonera lo está haciendo. Eso hay que destacarlo. Así que, bueno, a contar los votos. Y el que saca más votos, el que va a ganar. Larry, ¿la sentís como una elección histórica? ¿Cómo te va? Bien, bien, Larry. Estás en vivo para Cadena Seneise. Hace muchos años que siempre desde tu lugar colaborás con Boca, con eventos solidarios. ¿Estás contento con esta actualidad del club? Más allá del día, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso estoy... Aparte de que yo hago un trabajo solidario. Y cuando yo hago un trabajo solidario, no pregunto de qué agrupación es o a quién votó. Pero aparte yo trabajo políticamente con la condición del club. Estoy en Nuevo Boca hace 23 años. Apoyamos la candidatura de Román. Creo que Boca necesita seguir siendo un club social, un club de fútbol, deportivo, popular. Cinco chicos entre 15 y 17 años. Escarpati, Valieto, Zana y los hermanos Farenga, tanitos cagados de hambre, pobres, humildes, con vestidos en la boca, fundaron el club más grande del mundo. Entonces nosotros tenemos que honrar eso, ¿eh? No es... No hay que defender esto. Hay que defender eso. Que cinco pibes... Imagínense, cinco pibes, agarran ahora, miren, entre 15 y 17 años, y si estos pibes hicieron Boca, bueno, no son Boca. Larry, Tony Chetro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces? La pregunta tiene que ver bien, todo bien, Larry. Ya nos hemos cruzado en algún programa con la entrevista. Larry, contame cómo viviste toda esta previa, todo este suspendo, denuncia, va, denuncia, viene. ¿Cómo, cómo...? Y triste, ¿sabés por qué triste? A la gente hay que dejar la votada, viejo. Y después hacer las denuncias. Si dudaba tanto, ¿por qué no le hicieron? Como hizo la resolución de la justicia. Si tenía duda de los socios, lo hubiera hecho en su momento, no una semana antes. ¿Sí? Es otra pizonda, ¿viste? De miedo, que si pierdo o no pierdo. Bueno, si entonces tenés miedo de perder, ¿entendés? Y hacés esa trampa a la gente del interior, que inclusive los puede llegar a votar a ellos. Le hicieron pagar dos, tres veces más el pasaje de combustible, la estadía, la comida, ¿entendés? Por toda la inflación como se fue. Hay que pensar en todo, en el club, en el socio. Esto es un club de socios popular, un club popular, el más grande del mundo. Clarito, la postura y la idea de Larry Eclay. A mí me gustó mucho lo que dijiste, que tus actos solidarios no tienen que ver con un hombre o con alguien. No, no, claro. Y en el país también, ¿eh? En el país nosotros, cuando ahora estamos haciendo una colecta de juguetes, que aprovecho por pasar el chivo, con Fundación La Flia, Fundación Pediátrica Argentina, en la Universidad de Ollarano, para los hospitales pediátricos, nos le preguntamos, ¿a quién votó tu papá? No, no, no. En la solidaridad no hay que mezclar eso. Pero en el tema político hay que jugársela. A veces ganás, a veces perdés, pero son la regla del juego. Totalmente de acuerdo, Larry. ¿Hasta qué hora te vas a quedar hoy? No, no, ya me tengo que devolver porque estoy con el Pumaguita haciendo teatro, arrancamos temprano hoy, así que ya viene tempranito para poder votar, así que estoy tranquilo y feliz. Cumpliste con tu deber cívico bostero, Larry, lo importante. Sí, señor, vamos vos, Caso. ¿Por qué? Porque soy bostero. Larry de Clay. Te saludo, te agradezco. Larry de Clay. Te he puesto, creo, esta es la COVID-19 que salió el aire, que hace que viví en época de pandemia, y no me voy a olvidar nunca de ese gesto que tuviste. La verdad que estoy agradecido por la prevención que tenemos. A ustedes, muchachos. A ustedes, muchas gracias. Abrazo grande. Larry de Clay. En el aire de Cadena Cereza. Está llegando Riquelme a la bombonera. Bien, bien, bien. Acercate, Nath. Acercate. Está llegando Román. Acercate, Nath. Bien, es un rejado. ¡Ventando a la bombonera! Ahí, en el final, tenemos todo el resto de ganan. ¡Caleo, Cali! ¡Caleo, Cali! ¡Caleo, Cali! Claro, cuando los que están acá, las carpas se den cuenta, los barro van para votar. Entiendo que vota en la primer cárcel, ¿eh? Así que, entiendo que vota en la cárcel. Seguí lo más de cerca, Nacho. A ver, se corta la señal de Nachito. Riquelme, a 14.36, viendo para votar. ¡A ver, a ver! Imposible acercarse más, Marce, ¿eh? ¡A ver, a ver! Lo seguimos, ¿eh? Lo seguimos, a ver. Seguimos los pasos. Se nos va más cerca. Para el complejo Pedro Pompilio. Juan Román Riquelme. Ah, entonces... Ahora con un poco menos de gente, pero sigue allá. No, fue para la dirección contraria, Marce. No entró para las carpas, sino se fue para el lado del complejo Pedro Pompilio. Bien, bien. Yo creo que la mayoría de la gente que está acá, dentro de la cancha, está esperando que venga Riquelme. Pero él se fue para el otro lado. Acaba de ingresar... ...de las parrillas. Atrás de Quinto. Así es. Acaba de ingresar a la cancha donde hace local el fútbol femenino. Claro. Las canchitas del Pedro Pompilio. Seguramente irá para el lado de la bombonerita y donde está también la oficina del Consejo de Fútbol, allí adentro, en el complejo Pedro Pompilio. Pero bueno, vamos acá. Bien. Bien. Bueno, hasta ahí se podrá llegar, obviamente. Si querés, ¿seguimos, Marce? Sí, dale. Obvio, si se puede pasar. Podemos, ¿eh? Sí, pasan todos acá, así que vamos nosotros. Y el desafío es ponerte cerca de Riquelme. Es lo que intenté, pero había... Corre. Pasó Andrés Ibarra. Pasó Palermo. Pasó Esquiavi. Falta Macri. A ver, Nacho. 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 Ahí. Pegado a Román. Ponemos audio a Román. Dale, Nacho. Dale, Nacho. Prende la cámara, Nachito. Prende la cámara, Nachito. Ahí está, Nachito. Nacho, Nacho, vamos con vos. A ver, contanos qué es lo que ocurre por ahí. ¿Cómo estás, Marce? Estamos aquí con dos hinchas que quisieron hablar, se pararon, nos saludaron, nos felicitaron por la gran transmisión y ahora van a hablar con Cadena Janice. Bueno, primero decime cómo es tu nombre. Tato Angeletti, me llamo. Nuestro abuelo jugó en Boca en el año 40. ¿Qué? Jugó el primer partido, ¿no? Desde 35 al 40 jugó en Boca. Angeletti, jugaba de 5. Bien, ¿y él les inculcó todo este amor por Boca o nació de...? Sí, nos caímos de cabeza en Boca, por supuesto. Él era tanguero, le gustaba, bueno, el fútbol, el tango, jugó en talleres de escalada primero y, bueno, lo compra a Boca y, bueno, ya era simpatizante Boca y al jugar en Boca, bueno, se hizo fan, así que nosotros caímos ahí. ¿Cómo están viviendo el día de votación? ¿Ya votaron ustedes? Ya votamos, recién votamos y contentos. Estuvimos que ir, nos habían quedado los carnés en Bursaco, los fuimos a buscar. Y, bueno, contentos de haber votado siendo socio activo. Con mucha expectativa para que Boca siga como está, que levante, que mejore. Esperemos que el 23 tengamos un año bueno. Jugamos la final del Libertador, estuvimos un poco de mala suerte en la final. Pero, bueno, Boca siempre es Boca y tenemos las mejores expectativas. Bueno, por primera vez en las elecciones de Boca Juniors se votó adentro de la bombonera. ¿Cómo es el sentimiento de pisar el mismo CEP que Maradona, que Riquelme, que Palermo, que Chantos, yolos, cómo es eso? Y la verdad que yo me emocioné. Me emocioné, toqué un cachito del pasto. Yo me acuerdo que cuando ganamos la final de Libertadores, el año del muletazo de Palermo, que le ganamos a River la semi, creo, los cuartos, y después ganamos la final. Yo me acuerdo que había pedido a alguien de abajo que me tire un poco de tierra para llevarme a casa, un poquito de pastito, después se secó todo. Pero, nada, nunca lo pude tocar. Así que, ya yo creo que desde que vengo acá, bueno, en la gestión yo estoy conforme, porque siempre que venimos a la cancha está bien la cancha, nos tratan bien. Se nota que está cuidada, así que eso me gusta. Y, bueno, hoy poder pisar la cancha fue especial. Fue una emoción estar en la cancha, sí. La verdad que sí. Una emoción, bueno, sacarnos una foto ahí en el pasto para nosotros fue bueno, muy lindo. ¿Votaron rápido? ¿Se tardó mucho? Muy rápido, muy rápido. Buscamos la mesa por sistema, un chico de ahí de la entrada nos ayudó, y realmente había tres personas, votamos muy rápido. Estaban los fiscales de las dos opciones, así que en diez minutos salimos. La verdad que sí. Bueno, les hago la última pregunta. Independientemente de quién sea la dirigencia electa, ¿qué es lo primero que debería hacer, ya sea Riquelme, ya sea Ibarra, el lunes? ¿Qué es lo primero que debería hacer? No sé, nosotros venimos siguiendo a Boca siempre y lo vemos bien, pero, bueno, quizás en la elección de los técnicos, ahí creo que en poco tiempo pasaron demasiados técnicos para mi gusto, entonces quizás no se pudo continuar el trabajo de ninguno prácticamente. Entonces, bueno, confío en la elección del nuevo técnico y que le den continuidad. Pasa que, bueno, Boca sabemos cómo es, es un picadero y perdés la final de la Libertadores y tenés que ir. O le pasó a Russo que perdió a la Intercontinental y también. Entonces, bueno, es lógico que circulen los técnicos, pero me gustaría que agarre alguno que esté capacitado, que arme un equipo más ofensivo para ganar. Jugadores tenemos, así que confío en eso, pero que le den tiempo para trabajar. Sí, pienso lo mismo, pienso lo mismo. Estábamos un poco más acostumbrados, veníamos siempre a ver venir a Boca a ganar y a veces, bueno, empatamos, llegamos a la final de la Libertadores con Chiquito haciendo los grandes esfuerzos. Valió la pena, es lo mismo, pero bueno, queremos un Boca, como dijo él, más ofensivo. Nos gustó mucho hasta la época de Guillermo, que era un equipo más ofensivo. Queremos ese Boca. Un segundito. ¿Sí? ¿Cómo me decías, Tony? No, si son de ir a la cancha, si pueden entrar a la cancha, ¿cómo hacen con ese tema? Ahí está. Tony de la cabina me dice, ¿ustedes son de venir a la cancha? ¿Pueden venir seguido? Sí, 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 por suerte sí. Sí, por suerte hace más de 20 años tenemos dos plateas preferenciales, en la fila cero, estamos justo arriba del banco de visitantes, o sea, por suerte tenemos un lugar preferencial, por eso nos encanta la bombonera, es venir y estar, estamos a metros los jugadores, lo vivimos porque estábamos casi dentro de la cancha. Bueno, perfecto, muchísimas gracias a los dos. Gracias por participar. Marce, ahí pasaron dos hinchas más de Boca, que venían de Bursaco, porque habían dejado los carnets ahí, y antes, lo último que quiero hacer, es mostrarles algo que es algo muy positivo, aquí en la parte de egreso e ingreso de los hinchas para votar, si Anita pone la cámara para este costado, ustedes verán, dirán, es una simple carpa, ¿no? ¿Qué más tiene, Nacho? No, en esta carpa, adentro de ella, hay muchas botellas de agua que están repartiendo gratis a los hinchas de Boca, a los socios que se acercan a votar, y que con el calor, no tanto ahora, pero que sí ha habido antes, por suerte pudieron darle hidratación y que los hinchas de Boca y socios que vengan a votar se sientan cómodos. Hay un par cansados ahí adentro de la carpa, ¿eh? Sí, sí, es mucho laburo, es mucho laburo. Las horas pesan, evidentemente. Claro, para todos, pero nada, la verdad que es algo para destacar, ¿no? Que le den agua, le den hidratación, y que puedan sentirse más cómodos todavía los socios de Boca que vengan a votar. Muy bien, muy bien. Bueno, Nacho, volvemos en cualquier momento, ¿eh? Cuando ustedes digan ahí a la calle Bransen. Van ingresando, contanos, porque queda una hora treinta y cinco nomás, Nachito, una hora treinta y cinco para que se terminen las elecciones. ¿Ves que hay un poco más de gente que hace un rato? La verdad que sí, hay mucha gente entrando y también saliendo. Más que nada entrando. Se nota, a ver si podemos, si enfocamos para el otro costado, vemos que la parte de la entrada del estadio está verdaderamente repleta y atrás de los molinetes hay mucha gente. Verdaderamente hay mucha gente. Yo te digo, aquí adentro, adentro de la humorera, lo notamos, el crecimiento. Yo me animaría a poner el adjetivo exponencial de cantidad de gente que ha llegado a votar en la última hora, en los últimos 40 minutos. Te doy como referencia esta palabra de Riquelme cuando habló en la televisión, ¿eh? que llamó a que los socios vengan a votar a partir de ese momento y también el detalle nada menor que dejó de llover. También. Hay varias cosas también. Está la gente que come y viene a poder comer. Por supuesto, hay de todo. Todo es una conjunción y que haya dejado de llover es una gran noticia. Estoy siendo optimista con el looper que te dije, Marce, a partir de lo que estoy viendo. Estoy cada vez más optimista con el futuro. También, Marce. Bueno, sí, Nacho. No, lo último que acá nos estamos quedando sin batería, además de que cesó la lluvia, también el clima está un poquito más lindo para venir, con una camperita liviana o algunos con camiseta manga corta, está más tranquilo, no hace tanto calor y eso también ayuda a que los socios se acerquen. Bueno, chicos, suban a la cabina, cargamos baterías otra vez porque tenemos todavía un largo rato para seguir en la televisión. Marce, un segundito, está acá el hermano de Juan Román Riquelme. Aquí está el chanchi, a ver si recién acaba de pasar. Ay, se dio vuelta la cámara. Se dio vuelta la cámara, justo. Mirá vos, está pasando. Cristian Riquelme, hombre que fue muy puesto en los medios. Se cortó la transmisión, ¿eh? Justo. El tema es que se le sacó la batería, probablemente. Bueno, la última imagen que veíamos antes de que se corte el celular de Nacho era a Cristian Riquelme, difícil que se haga por ahí. Seguramente ya irá a las oficinas de la bombonera. Me parece que hay gente saludándolo a Nachito Daña, que lo conocen. Nacho tiene cero en batería y él, que está con la batería low, me parece. ¿Estás bien? Ah, y tiene 17 años. ¿Está liquidado Nacho Daña o no? Tiene 17 años. Ah, vale, déjate que juegue. 17 años, tiene. Necesito nada más un descansito, 5 minutos, mientras se carga el celu. Estoy para volver al ruedo después. Ah, mirá. ¿Quién pudiera, no? Un descanso de 5 minutos y seguir. Llevarlo a vernos. Al 17 no necesitaba un descansito, Nacho. Seamos sinceros. Al 17 no necesita su descanso. Voy a cruzar la calle y voy a tomar mate con los vecinos. Ok, apuntemos a la seriedad absoluta, porque este es un tema que merece la más absoluta de las seriedades. ¿Cómo Boca va a tratar de poder, porque saco como lógica de deducción, que Riquelme quiere la ampliación de la bombonera? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera? Es uno de los tantos temas. Por supuesto, está el del director técnico. El problema es cuando son basadas en hechos reales. Uy, ya está. No, bosta. Ya lo complico. No, no, no. Ahí me arruinás la vida. No, claro. Ahí directamente me arruinás la vida. Dos oficiales que estoy sacando del canal de Boca, que obviamente es la transmisión oficial en la que no tenemos que basar. Sí. Primeras cuatro mesas, resultados oficiales. Dos ganadas por la fórmula Riquelme Améal y dos por la fórmula Ibarra Macri. Por ahora, empatado con cuatro mesas escrutadas. No, bueno, pero no se cuenta por mesas, sino por votos. Bueno, sí. Pero ahora sería con cuatro mesas, dos para Riquelme y Améal. ¿Mesas de activo? Sí, si no me equivoco. Mesas, bueno. Corroboremos todos los números. Con el equipazo que heredó y con un Román en su mejor momento, de eso no se olvida más, ganamos todos. Y estoy seguro que Boca va a volver a ganar todo con Román como presidente del club. Poco de paciencia. Igual ya venimos con varios títulos. Abrazos desde Panamá. Sí. Le ponemos el micrófono a Nacho, ¿no? Porque si no, se complica. Sin armarlas, más o menos, habrán sido dos semanas, podría ser, tranquilamente. Pasa que no quería... No, 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 no.